Voy a quitarle la etiqueta al agua porque no vamos a promocionar nada que no nos esté dejando dinero, ¿sabes lo que te digo? Maricón, tienes que ponerme una pista bien bellaca, de esas es las tuyas. ¿Alguien menos? Pero un palenque, un palenque, un palenque. Flow calentura, flow, flow. Tacos altos. ¿Sos palos de los tuyos? No, 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 no. Esto está como muy fácil para mí, vamos a hacer un perreo, vamos a hacer un perreito. También se me hacen fáciles, pero, 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 tú sabes, me saca un perreito, la gente se cree que yo lo hago trap, nada más. Es que eso puede ser como, como, tiene que ser como, ¿me entiendes? Ese flow, como que me dice que pare, pero que siga. ¿Vamos a tirarlo? Dale, vamos a hacerlo. Ahora, le pongo un blooper. Un blooper. Lo que no sale. Y me dice que pare, bebe pero sigue. Bueno, bueno. Vamos allá. Y me dice que pare, bebe pero sigue. Y me dice que pare. Vamos a hacerlo. Más cabrón, más cabrón. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Vamos a darle. Y me dice que pare, bebe pero sigue. Es una confusión que daña el momento. Y me dice que pare, bebe pero sigue. Es una confusión que daña el momento. Y te que lo sé. Y me dice que pare, bebe pero sigue. Y me dice que pare, bebe pero sigue. Es una confusión que daña el momento. Y me dice que lo saco y lo dejo adentro.